¡Vamos a la chica! 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 Muy bienvenidos al lanzamiento de nuestro primer disco, decimodo. ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! Muy bienvenidos a su clique. ¡Vamos a la chica! 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 Hoy floreo en tu nuevo día Hoy floreo en tu corazón Hoy floreo en tu nuevo día Hoy floreo en tu corazón 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 En el día, el sol asiente, me intentaba vestir tras el balón. En el día, siempre abraza. En el día, siempre abraza. ¡Gracias!